Medellín, todos por la vida. Es un orgullo tener esa cancha porque uno ve la evolución que ha tenido San Cristóbal. Cuando uno veía que era de arena, que todo el mundo va a vivir allá como hay un chico. Pienso que es un gran esfuerzo que hizo el corregimiento para poder obtener ese logro dentro del terreno de juego. Que es para toda la comunidad. Medellín, todos por la vida.